Hola, Raúl Nicolacó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué opinión tenés, Raúl, sobre esta medida que se acaba de conocer esta mañana, anunciada por el presidente Macri, a propósito del impuesto a las ganancias? Yo creo que son... hace muy poco, hace 10 días, no más allá, escribí un artículo que titulé Asalto de Matas. Y a mí me da la sensación de que el gobierno está buscando el objetivo del crecimiento y de estabilidad, tratando de sortear los espectáculos que se le van poniendo o que estaban ya en el camino, fuera del contexto de un plan definido, que de porcentado que avanzamos hacia la estabilidad y hacia el crecimiento. Esta medida impositiva es un parche más. Yo lo denomino un parche porque, indudablemente, en el marco de una estructura impositiva castellana, ajustar el mínimo no imponible en la forma que se lo hace, yo te diría, no quiero ser irrespetuoso, pero me da la sensación que es un parche de techo. Pongamos 25, pongamos 30, pongamos 35, porque va a haber un proceso de negociación muy duro en las paritarias próximas y esto es un elemento de negociación que el gobierno pretende hacer valer para que los ajustes salariales no vayan más allá del 20 o 25%, porque no solamente es el mínimo no imponible que se ha ajustado, sino también asignaciones familiares, ¿no es cierto? Raúl, ¿nos puede explicar bien cómo funcionan las asignaciones familiares? Sí, yo no tengo los elementos en este momento porque estoy afuera, no tengo el diario, no tengo el boletín oficial, pero entiendo que se ha dividido el estrato de la población en cuatro segmentos, a partir de los cuales se establece una compensación familiar decreciente por hijo. Decreciente, perfecto. A más ingresos menos la asignación por hijo. ¿La asignación quién la paga? La asignación es una deducción, el gobierno hace de la liquidación de impuestos de manera que la liquidación del impuesto pese menos sobre aquel que tiene un hijo, digamos, si es que gana menos de 15.000 pesos. Así que deduce una cantidad, digamos, en números redondos parecida a los 950 pesos. Es un salario, deduce, eso queda exento, se agrega al mínimo no imponible. Perfecto. A medida que aumenta en la escala fijada por el gobierno, esa asignación se va reduciendo. Ahora, vuelvo a repetir, el sistema impositivo argentino amerita un cambio definitivo, un cambio drástico, un cambio que lo ponga realmente en el sendero de la credibilidad y la confianza por parte de consumidores y empresarios para poder rentear planes de largo plazo. Estas cosas no son sustentables en la medida que no es sustentable la estabilidad. Si no tenemos estabilidad, estos mínimos no imponibles y estas asignaciones por hijo quedan, digamos, desactualizadas con el transcurrir de 20 días, 10 o 2 meses. Sí, sí, sí. Entonces, estamos siempre emparchando y como lo hacemos de una manera arbitraria, reunidos en una mesa chica y diciendo hasta cuánto podemos llegar, bueno, esto pega fuerte sobre el presupuesto. Justamente, justamente estaba pensando eso, una reforma tributaria y una reforma al proceso de presupuesto, porque es cuánto entra en el Estado y cuánto sale para evitar, justamente, problemas. Y hasta ahora, el grueso de las medidas que el gobierno está tomando, están reduciendo los ingresos. Legítimamente, legítimamente, se han eliminado retenciones, se han reducido retenciones, ahora se ajusta el mínimo no imponible, pero por el lado del gasto público, lo único que se está haciendo, y de una manera, a mi juicio, no muy tibia, que no va muy a fondo, se está atacando la cuestión de los subsidios. Pero el gasto público, el gasto público, digamos, el corazón del gasto público, los dos millones de personas excedentes que hay en la estructura municipal, provincial y nacional, eso está ahí, es un subsidio al desempleo. Es cierto que nadie puede pensar que eso se puede reducir de la noche a la mañana, pero tiene que estar planteada dentro de un programa económico, que uno diga, el desfinanciamiento del Estado no puede lograr, porque el Banco Central, con lo que es Novak, con lo que es Leva, aumente la tasa de ingresos para evitar que la gente se vaya al mercado y deposite a plazos fijos sus ahorros. Sí, porque eso también hace aparecer lo que ustedes conocen tanto como yo, que es el déficit clasifical del Banco Central. Sí, sí, hay que solucionar algunos temas de fondo de la manera, y bueno, ahí se apunta también el financiamiento que está tratando de buscar el gobierno. Tenemos en la plaza más o menos 400.000 millones de PEPA y Novak. Al 30% de tasa de interés, eso son 120 millones de pesos por año. Sí. ¿Y dónde van esos? La cuenta es aquí en La Parda. Se suma a la camilla de la inflación. Sí, absolutamente. De manera que, con un antecedente, como es el de noviembre, diciembre y ahora enero, bordeando el 4% mensual, en cada caso, uno está pensando que realmente el tipo de cambio no puede estar estabilizado, que va a seguir creciendo, y entonces los exportadores van a especular cómo esperar para liquidar divisas, los importadores van a tratar de apurar las compras de las que tengan que hacer. Es decir, con la inflación, la racionalidad en materia económica, se pierde y se entra dentro de lo que puede considerarse un juego de azar. Claramente. Ahora, los que quedan retrasados, ¿quiénes son? La gente de ingresos fijos, los más pobres, los jubilados, los que esperan la gratificación de que se le ajuste el mínimo no imponible. Bueno, a mí me parece que esta es una medida que hace falta, hacía falta que se tomara, pero yo la critico y me niego a aceptarla en plenitud porque la veo desconectada dentro de un plan que no veo aparecer y, segundo, con una metodología que se aproxima más al techo, la racionalidad presupuestaria que uno debiera exigir para las autoridades de Hacienda. Raúl, clarísimo. Así que le agradecemos muchísimo por esta charla. Gracias a ti. Un abrazo. Y a Raúl Cuello, economista.